No es nada con paro cuando tú me besas Con esa boquita hermosa y perfecta De veras me atrapan con cada mirada Me encantan tus uñas que marcan mi espalda No nada con paro cuando estás conmigo Disfruta tu aroma cuando te respiro Alegra mi vida con cada palabra Me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas Soy diferente y ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Que es tan bonita y con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Señal de todo lo que hay en mi mundo Eres tan contigo a cada segundo Ven más bonita y te lo repito Por Dios te lo juro Yo no la comparo cuando estás conmigo Disfruta tu aroma cuando te respiro Alegra mi vida con cada palabra Me pones nerviosa y te lo repito Me pones nervioso con cada mirada Cuando tú me besas Soy diferente y ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Eres tan bonita y con esa sonrisa Eres tan bonita y con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te dueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Ven más bonita y te lo repito Por Dios te lo juro Por Dios te lo repito 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 Gracias.